...comunicado de prensa en las últimas horas, queríamos un poco una reflexión sobre el paso del tiempo respecto al mismo. Sí, en realidad en el comunicado dijimos que en una decisión que yo pensé, lo manifesté incluso en Twitter, pensé que iba a demorar más en llegar, que en mayo de 2020 se termina mi actividad política, me iba a despedir de la Junta, me iba a despedir de la militancia, me iba a despedir de las participaciones en la prensa y demás, capaz que por un tiempo, quizá permanente, el tiempo dirá, pero colmamos un tiempo ya de actividad bastante fuerte, hicimos mucho, hice mucho por el departamento, considero por lo menos, capaz que no todo bien, pero intenté, y hoy el partido de la gente me demostró que en realidad la mayoría de los políticos buscan seguir de la misma manera, difícilmente esto tenga un cambio de rumbo, lo único que, bueno, que confié en Edgardo Novik y confié mal, esa es la conclusión que saco, una persona que no escucha, que hoy tiene una fórmula presidencial y no la muestra, hoy el diputado Daniel Peña casi que lo esconde, en todos los carteles uno ve Novik, 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 y no ve que el partido incluya una fórmula, todos los eventos concentrados en la capital nacional, bienestar animal, inclusión, discapacidad, trabajo, no se sacan los eventos de la agenda del partido del interior, me encantaría que hubiera acá, por ejemplo, en el partido de la gente, un ciclo de charlas sobre el bienestar animal, cuando tenemos jaurías de perros casi que por mes denunciadas en los medios de comunicación, que algún perro ataca a alguien, si no es cada un mes, cada dos, pero siempre pasa, o que un caballo en la ruta, bueno, esas cosas hacen, y sería bueno que en los lugares donde uno lo vive cotidianamente, esas cosas se hablaran, intentamos, no se hizo, y después obviamente la candidatura a la diputación, que nosotros aspirábamos a sacar dos listas, el presidente del partido, que es Novik, bajó la línea de que no, yo entiendo que se equivoca, si bien no me voy del partido porque apoyo y confío en la única persona que hasta hoy no me ha defraudado, que es Daniel Peña, las veces que hemos trabajado juntos lo hemos hecho bien, yo integro su sector, mi pelea va a ser para que él vuelva a estar en el Parlamento Nacional, demuestra que las capacidades que tiene de legislador son buenas, ojalá llegue al Senado, pero en lo que refiere a Novik concretamente, sí puedo decir que estoy desvinculado y que no ha tenido ninguna repercusión en cuanto a su persona, porque obviamente no hemos hablado más desde hace un buen tiempo, pero sentó las bases de que no todo vale con tal de que haya una billetera por delante. ¿Lo decepcionó Novik? Sí. Sí, honestamente sí. Sí, porque pensé que, a ver, un outsider uno cree, un outsider, una persona que viene de afuera, uno cree que va a venir más receptiva, es decir, yo si te llamo y te digo, che loco, mira que estás equivocado, o te digo a ti, mira que lo que dijiste, estás equivocado, Yali, hay que corregirlo, seguramente tú lo corrijas, o me digas, no, mira, tengo mis razones, acá es no, 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 le hago caso a un grupo de técnicos muy chiquito que tiene encerrado en la capital y todo es plata por delante, a ver, acá fue prácticamente lo que dijo, yo le bajo la plata a un candidato diputado, ese va a ser el resto que hagan lo que quieran. A ver, no es una cuestión ni de voluntades ni de nada, es una cuestión de que acá, si no estábamos todos, no va a salir el barco delante, no lo digo por mí, no lo digo por ellos, simplemente que a ver, si cada uno se separa, uno tiene 80 y el otro tiene 40 votos, si vamos todos juntos tenemos 130, bueno, eso no se respetó, lamento sí por quienes siguen trabajando, como el caso de Peña, pero a ver, en mi caso personal lo vuelvo a repetir, me decepcionó mucho Novik, trabajo ahora por el diputado, para que vuelva a repetir sus 5 años en el Parlamento, que además a Rocha le ha hecho bien, porque en estos 2 años que yo estoy trabajando con él, acá se han presentado varias inquietudes del departamento a nivel nacional, la denuncia que se hizo en la comisión investigadora de hace, sobre el techo del hospital que se llovía a un año de haberse hecho la refacción de la emergencia, la hizo Daniel Peña en el Parlamento, los otros diputados por Rocha no hicieron absolutamente nada, ni de la oposición ni del gobierno, así que bueno, yo le soy agradecido a Peña y por eso voy a trabajar con él, pero con Novik, muy decepcionado. Cambiamos de tema, sabemos que hay una inquietud de su parte, lo va a presentar en estas horas en la Junta Departamental, respecto a los sueldos en la Intendencia, concretamente al Jefe Comunal, ¿de qué se trata? Sí, la Junta cuando se va en los últimos meses por la Constitución dice que tiene que fijar el sueldo del Intendente que viene, eso es para que no hayan acuerdos entre los que se presentan y el que gana, ¿no? Entonces, cada persona que se presenta a la Intendencia sabe cuánto va a ganar. Hoy Aníbal Pereira, el Intendente, cualquiera que hubiera sido, pero en el caso de Aníbal Pereira está ganando nominales alrededor de 200.000 pesos más 36.000 pesos de gasto de representación. Es cierto, el Frente Amplio y el sector del, por lo que sé, le absorbe una gran cantidad, a mí eso no me preocupa, el sueldo son 200.000 pesos, quiere decir que la Intendencia Rocha le está regalando plata al Frente y a la 609 a nivel nacional, pero eso es otra historia. Lo que yo propongo es, estamos hablando entre todos los candidatos a presidente, la Calle Pou, Novik, Talvi, el propio Martínez lo ha dejado entrever, Manini Ríos, que hay que ajustarse el cinturón y lo que repiten todos, que hay que empezar a ser austeros en el gasto, que hay que controlar, que hay que ver los sueldos. Bueno, ya que la Junta tiene esta preciosa oportunidad de tener que fijar el próximo sueldo, yo presenté en la medida previa el proyecto para que el sueldo del Intendente sean 80.000 pesos. Y de ahí todos los cargos de confianza, el 80% hacia abajo. Es decir, 80.000 pesos gana el Intendente, el Secretario General va a ganar el 80%, los directores generales van a ganar el 80% del sueldo del Secretario y así sucesivamente hasta llegar a los cargos de carrera, que bueno, que esos se mantienen en los sueldos que tienen, ¿verdad? Los funcionarios de la Intendencia se mantienen. Lo que yo digo es que los políticos tienen que empezar a dar un mensaje, el mensaje es este, es la autoridad, y además que la Intendencia Rocha está refundida, esa es otra cuestión, no se pueden pagar. A ver, si no fuera gracias al Gobierno Nacional, los sueldos en Rocha no se están pagando hace mucho tiempo. Hoy la Intendencia tiene un buen manejo de caja gracias a las partidas que vienen de Montevideo. El día que esas partidas no vengan, la Intendencia de Rocha queda en rojo como en el 2000, y ahí yo quiero ver las deudas inmorales cómo van a ser. Entonces, el primer gesto es que el Intendente empiece a cobrar menos y el segundo gesto será también cómo se manejan los demás gastos que hay dentro de la Intendencia, que por eso está llamado a sala que está pendiente todavía. Gracias por lo tanto. Un gusto.